Esto es... JCK OPINA Continental Express, primera partida también Me gustó mucho, rápido Yo lo elegiría como un buen filler Un 7 Un 7 Yo le pongo un 7.5 También me gustó rápido, fácil de enseñar Super buen filler Qué padre Bueno, ya lo desarmamos porque jugamos al principito recién Pero Yo también encuentro que es un buen filler Un 7.5 Un 8 ¿Te gustó más el principito? Sí, en realidad Es que me gustaron los dos harto 8, pongámoslo un 8 Así que también se recomienda Las notas colocadas al juego Están según la escala sugerida de Borgen Geek, y ustedes están De acuerdo con nosotros, déjame tu opinión Acá abajo y no olvides verificar Si el juego cuenta con algún video instruccional Chao Si este video te fue útil Entonces no olvides compartirlo Dejarme tu comentario Darle me gusta Y suscribirte a mi canal Además, te invito a ver otros videos De juegos que podrían gustarte Gracias por ver el video